Esta nota es básica y grosera. Las palabras en su interior son pobres para fraseos y debido a su contenido nadie la debe leer apóstrofe. Una de las series animadas que mayor polémica y furor ha causado a nivel internacional es, sin duda, South Park. Incluso varios de sus episodios han sido censurados en algunos países. South Park se transmitió por primera vez en 1997 a través de MTV, pero tal fue su impacto que muy rápido se emitió en otras cadenas, como en Locomotion, Comedy Central y Channel. 4. Aunque no todo el mundo haya visto los más de 200 episodios distribuidos en 21 temporadas, cualquiera puede reconocer a los cuatro protagonistas de la creación de Trey Parker y Matt Stone. Para que sepas un poco más sobre esta serie o bien te interese verla por primera vez, aquí te dejamos algunos datos curiosos que solo algunos conocían. South Park nació de una tarjeta de Navidad en 1995. Un ejecutivo de Fox vio una tarjeta animada creada por Trey Parker y Matt Stone cuando eran estudiantes, lo que inspiró la creación de un corto de cinco minutos llamado The Spirit of Christmas, en el que Santa y Jesús se enfrentan para ver quién ganaba el control las fiestas decembrinas. Sí, el primer episodio de Los Simpsons también tuvo lugar en Navidad. Tom Cruise deseó hacer una voz en la serie y se arrepintió el actor. Supuestamente, estaba muy animado al respecto, pero perdió las ganas en el episodio Trapped in the Closet, en el que Stan se relaciona con la cientología y donde, inevitablemente, se mofaron de él. Generalmente no invitan famosos, y si lo hacen es para papeles extraños, como en el caso de George Clooney, que hizo The Perro Gay. Cartman fue inspirado por Archie Bunker en una entrevista. Trey Parker declaró que el favorito de muchos y odiado por otros, Eric Cartman, está inspirado en un personaje de ficción de la serie de televisión estadounidense All in the Family, un programa que solía ver de niño. La primera voz femenina de la serie se suicidó la actriz Mary Kay Bergman realizó las voces de 13 personajes en la serie para los primeros 31 episodios y para la película, incluyendo las de las madres de los protagonistas. Lamentablemente, se quitó la vida en 1999 tras atravesar un estado de ansiedad y depresión. Los episodios se realizan en muy poco tiempo al igual que los sueños hechos realidad de Cartman, la creación de los episodios demora muy poco, contrario de otras series que tienen adelantados montones de capítulos. Pero el que se realicen en cuestión de días no disminuye su calidad, por el contrario tiene puntos extra, pues cada capítulo reacciona a los hechos que suceden en la vida real. Por ejemplo, el 13 de diciembre de 2003, Estados Unidos encontró a Saddam Hussein en un búnker, y en el episodio 111 Christmas in Canada, emitido el día 17, narra cómo los chicos encuentran a Hussein en un pozo y controlando la voz del primer ministro canadiense. El teatro también forma parte de la serie. La obra Desmiserables tiene apariciones especiales a lo largo de la serie, incluyendo una de Cosette, además, cuando encarcelan a Cartman le dan el número 24600 aún el mismo que el de Jim Valjean. También hay una canción entera en la película que está basada en la canción de la obra O'Ande y More. ¿Qué tal? Al final estos pequeños y su vida en un pueblo extraño y real tienen mucho más por ofrecer de lo que pensabas. Sí, Cartman es nuestro favorito. Por siempre y para siempre anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.